Bienvenido a la seccion dibujando manga y anime, cual es tu personaje favorito? ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Muy buenas a todos amigos! Si os ha gustado el dibujo de esta semana de la serie Madoka, podéis ayudarme aportando vuestro like y compartiendo este video en además redes sociales para que llegue a más personas. Y ya sabéis que si no estáis suscritos a este canal podéis suscribiros para estar al tanto de las novedades de la semana. Eso es todo, os deseo, os deseo un buen día, tarde o noche, seguro que estéis viendo este video y os vemos la próxima semana con mucho más. No sin antes deciros que dejáis aquí abajo en la caja de comentarios todas aquellas peticiones, sugerencias o mejoras que creáis oportunas para el canal. Ahora sí, me despido y hasta la próxima semana con un nuevo video de dibujando manga y anime. Soy Aramina, matale!